Hola, muy buenas a todos, yo soy Daniel, compañero de Hackmon, esto es El Mundo Digital Today, esto es Digimon Survive y hoy vamos a terminar la ruta de la moral, vale, porque nos queda el último capítulo, tenemos dos horas por delante, yo sé que hoy no habrá casi gente, porque bueno, es el día que es, a la hora de lo que es en directo, pero bueno, es que tampoco tenemos muchos más huecos libres y hay que aprovechar este, y lo dicho, nos queda el último capítulo de la ruta y a ver cuánto dura, yo creo que en dos horas, igual sí que nos da tiempo, quiero pensar. Aquí escuadrón alfa, ojo eh, no se encontraron objetivos, claro, porque es como que venimos a nuestro mundo, ¿no? ¿Podrías repetirlo? ¿Alguna idea de dónde pueden estar? Ah, no, no, esto es en el mundo humano, no son de los que van por su cuenta, el profesor es un 60, oh, mira, están hablando de lo de hace 50 años, de las desapariciones de Miyuki y de Haru, que lo secuestraron, que lo hizo un monstruo de verdad, mira, esta es compañera de clase, echad un vistazo a esto, ¿ves? Lo de Piedmont, me entró el pánico, ¿vale? Es como un monstruo, ¿no? No es un animal, está claro, pero Agumon, porque Piedmont podría ser perfectamente un payaso, sí, o sea, un arlequín, vaya, como si fueran a pelear, sí, y se pelean. ¿Sería viral si no subes a internet? No, todo el mundo percibe falso. Hay algo de este diseño, tío, que como que me hace sentir que está en beta, y mira que está terminado, creo que es el pelo de arriba. Lo va a subir a internet, claro, eso es lo que pasó, lo que vimos en el final, malo. Que, que se hizo, que lo subieron a internet, se hizo viral, entonces Takuma nunca llegó a tener amigos. Y ahora estamos dentro de lo que es la red del maestro, ¿no? Estoy tan seguro que no veo ni Jota. Ah, bueno, está Agumon por ahí. ¿Quién será el malo final? Porque ya vencimos a... A la forma esta de Miyuki. No podemos enfrentarnos a maestros solos. Venga, va, vamos a juntarnos todos. ¿Tendremos exploración? No, no creo. ¿Quién hay ahí delante? Mira, Miyuki, Haru y Gabumon. Renamon, no va a estar, evidentemente. Está en los dos ilesos. Conseguimos a Omegamon, por cierto. Que eso, he descubierto que es exclusivo de esta ruta. O sea, que en el resto no hay Omegamon. No es genial, Renamon. Takuma y Gabumon están a salvo. No, no. Pero no, no. Aquí tenemos el bosque del santuario. Aquí tenemos el maestro y el interior de su cuerpo. Aquí podemos abrir la puerta. Aquí podemos abrir la puerta. ¿Es verdad cuando volvemos? ¿Es verdad cuando volvemos? ¿Es verdad cuando volvemos? En ese momento, El maestro tenía su poder en la mitad de mi alma, y mis recuerdos crearon este sitio. Ah, vale, ahora es solo el maestro. ¡Ojo! Nos quieren separar y matar. Solo me acabo de acordar, ¿ce que? ¡De lo fiable que es mi hermana! Sigue siendo un mocosete, Haru. Claro, pero ahora es un mamayor. A mí me resulta raro pensar eso. Pues sí, la verdad es que si que una niña esté dándole orden a un señor de 60 años es raro. Hay un montón de cosas que quiero que me cuentes cuando volvamos. Quiero saber de tu vida, de papá y mamá. Ya he visto que las teles son enormes y que se colgan en la pared. Claro, es que hace 50 años. Es de los 70. Bueno, de los 60 realmente, porque esto es... Quiero llevarme a Renamon. Pues sí, claro que sí, yo lo veo correcto. Es su compañera. Sí, igual que Agumon. ¿Viríamos los tres juntos? ¡Hombre, los cuatro! ¡No, pobre Agumon! Venga, a juntarnos todos. ¿Quién se ha despertado? Eso suena a... Aoi. Ayúdame, por favor, tengo miedo. ¿Igual son los niños? ¿Anteriores? ¿No? ¿Los otros que iba secuestrando? No es lo que creéis. ¿Haru? Es la Miyuki y Haru cuando los pillaron, no entiendo. Esto... ¿Por qué me dejaste aquí? Estoy sola, tengo miedo. ¿No iba a salvarme? Es como que... Es... Los malos sentimientos y emociones de ellos, ¿no? Que se han personificado. Pero no puedo hacer nada, ¿no? Me escuchó. Y se ha sentido mal, y por eso ha salido el otro. ¿Seguro que tenemos que atacar a estos? ¿Qué son estos? Hay que averiguar más. Hay que saber quiénes son. ¿Qué son? ¿Son Kenzoku o no? Es que no. No tenéis que preocuparos de ellos. Ya no estás sola. Tu hermanito ha vuelto por ti. Ya no estoy sola. ¿Ves? Es como... Escúchame, Sombra. Ya no estoy sola. Nunca lo estuve realmente. Siempre tuve a Ranamon, ¿ves? Es eso. Están enfrentando sus miedos. Sus malos sentimientos. Ahora imagino que veremos los del resto, no solo de ellos, ¿no? ¡El huevo! ¡Ojo! Que igual tenemos miniatura. Se está empezando a abrir. Vamos a tener a Relemon. ¡Ah, no! A Renamon directamente. Yo pensaba que sería... Relemon. Pero claro, es que aquí no hay vivir en este juego. Solo vimos a Koromon y ya está. Están chillando. Es el maestro, evidentemente. Dos Kenzokus. Ese sonido que escucháis cada vez que hago una captura para luego una miniatura, ¿vale? Nosotros nos ocupamos de esto. Venga, Renamon. Esto va a ser sencillito. Abó. Abó. ¿Qué pasa? Abó. Abó. Venga. Abó. Vale, no puedo usar a ninguno de los compañeros y solo puedo usar a uno de los del resto, atrás, pues a Galanmon, pero el juego me da pena. Y bueno, ya he descubierto por qué no podía antievulcionar y tiene que ver con la afinidad, así que no va a ser en esta RAM. Vale, creo que va a divorciar la RAM. Sin ti estaría perdida. Debemos permanecer juntas y apoyarnos. No es eso lo que hacen los compañeros, frase de Terry Hermon en la OVA de 02, de somos amigos y los amigos están para ayudarse, pues aquí la tenemos. Va a ir a evolucionar Renamon, evidentemente. Este es nuestro poder. ¿Modo Miko? ¿No? Por si va a estoncillas, santuarios, esas cosas, sacerdotisas, Miko Mom? O con Sakuyamon nos sobra, ¿no? Yo creo. Pero vaya, recién nacida ya se va a ir a evolucionar la forma final. Poco se habla. Vale, ahora ya podemos luchar. Caballero Real Dukemon. La cuadrícula aquí nos la inventamos un poco porque... No llego, ¿no? O sea, tira pero no... no. Y si me muevo hacia otro lado no voy a llegar tampoco. Así que... Nos cubrimos. Escena. Estoy sola. Nadie va a venir a salvarme. No hay nada. ¿Ves? Renamon se quedó conmigo y Haru volvió a buscarme. ¿Ves? Se apoyan una a otra. Pero es un problema el pensarlo, ¿eh? La verdad. Porque vas a ir a un mundo en el que tú no estás. O sea, no, no, no existes realmente porque todo tu tiempo ya ha pasado pero vas a ser una niña. Es como si en Detective Conan, ¿no? Conan, si Nichi se queda con el cuerpo de Conan para siempre. Va a hacer una vida que no es suya. Pero más exagerado porque en vez de ser diez años son... Son cincuenta. Huí y dejé a mi hermana, ¿que no? Ya va a estar tanto sin sentido. Huiste. Pero eso es lo que dice Miyuki, claro, es que ella te empuja. Ella te hace huir y es la que cantó. Venga, me gusta, me gusta lo importante que han sido estos personajes, la verdad. No me esperaba que fuesen tan importantes. ¿Y creéis que Garurumon no está divorciando un Metal Garurumon solo para el tema de Omegamon? O sea, porque luego tenemos a Omegamon y hay que justificarlo. Que quiero ver ahora con Agumon si me deja dievolucionar a Omegamon. O al no fusionarme me quedo... Solo con Wargarumon. Ah, coge tus preces, es verdad. Pegaba desde muy... Muy poca distancia. Su presión esmeralda, cosa que no va a conseguir. Tu dievolucionas también. Hasta Omegamon. Ah, pero te pone lo del Gabumon. Entonces, sí. Deshace a Gabumon y conseguimos a Omegamon. Entiendo, entiendo. Me gusta, como sistema. Ah, puedo darle también a Miyuki. Ahora. Y a Haru, entonces entiendo. Solo queda un Kensoku. Ah, no hay dos. Karuru Kanon. ¿Y me lo vas a aguantar? No. Ahí está. Los caballeros reales apoyándose. Que no son caballeros reales, gente. No por ser de la misma especie eres ese individuo. Y aquí Matron. Se los carga todo su Megamon. No. ¡Boo! Crítico encima. Y ya estaría, gente. Ya estaría. Todos vencidos. Cabeza de serpinte fresca, y eso ni supeza. Eran sombras del alma, ¿ves? El maestro le dio enviarlas. Seres nacidos a partir de los pensamientos de aquellos que viven en este mundo. Vale, entonces nos vamos a enfrentar al maestro como tal, ¿no? Entiendo. Pero, ¿cómo será el maestro? Hay que encontrarlo cuanto antes. Ah, ahora sí hay progresión. Este mapa tiene que ser extraño, la verdad. Devoción y envidia. Valores en disputa. Ojo, van a ser... Vínculo fraternal. Combate libre. Vale, ¿qué hay de combate libre? Wargraymon y Metalgraymon, nada. Vale, vínculo fraternal, evidentemente, está... Ellos dos. En... Valores en disputa. Están... Aoi y Esaki. Porque cada uno piensa de una forma. Y luego en Devoción y envidia está solo Minoru. Pues vamos a ir con Minoru primero. Bueno, ahora es su sombra. Aguanta, Minoru, ya voy. ¿Ves? Ahí está la sombra de Minoru. No, para, por favor. No sé hacer nada bien, soy un inútil. El único que es un completo fracasado. Pero no es verdad. Minoru, concéntrate, ¿ves? Ya está. No puedo proteger a nadie, ni siquiera a mí mismo. No tengo el valor de Aoi, ni la fuerza de Takuma, ni nada. No soy un héroe ni lo seré nunca. Ya sé todo eso, ¿vale? Que no se me da mal el deporte, la escuela, todo, por pasar todos los chándales. Por eso me hago siempre alegre. Sonrío para ahogar todo eso. Me río para mantener la oscuridad a raya. Pensaba si manteniendo alguna fachada alguien me ayudaría. Pero que no es verdad, Minoru. Tú eres genial a tu manera. ¿Quieres ser algo gracioso? Siempre quise ser un héroe como en la tele, pero no pude. Todos los demás, lo tanto te conservas. Estoy harto de esto, no soporto estar más aquí. No merezco ser vuestro amigo. ¿Ves? Claro que no es verdad. Y viene el Kensoku de la sombra de él. Vale. Pues todo esto va a ser repetir. Básicamente. Y solo podemos tener a uno que va a ser a Gabumon. a Gabumon. Porque lo subimos de nivel y nos permite sacar a... a Omegamon. Solo hay uno, ¿no? Sí. Ahora viene Falcomon. Empezamos la escena. Parece que nunca ha ganado nada bien. Probablemente solo debe ser un estorbo. Pero por eso de todo hay una cosa que puedo hacer mejor que nadie. Alegre. Positivo. El alma de la fiesta. Pues sí. Puedo animar a la moral de todos. Por eso es la ruta de la moral. La fuerza de tu corazón es donde reside tu auténtico poder. Aquí estaría guay que cada uno consiguiese su... su forma final, ¿no? Su evolución. Pero... pero bueno. Igual que han hecho el resto. Yatagaramon. Yatagaramon. Y vamos a darle movimiento a... a Gabumon. Que bueno, no hace falta porque el Garuru Kanon llega... de sobra, pero... Futsunokami. Pega. Y ahora Agumon va a devolucionar en... Omegamon. Y ya está aquí ya. Venimos por aquí. Y destruimos. ¡Pum! Garuru Kanon. Y ya estaría. Uno menos. Imagina que ahora hay un Gensuku por cada sombra, ¿no? Dos por hecho. Otra cabeza es el pinte fresca, que en realidad es un pescado. Una anguila. Uf, tía, estaba cerca. Aprovechaste... de mis inseguridades. El maestro me va para pagar. Y tú eres el héroe, Minoru. Ahí está. Súbeme la afinidad. Consigue la vieja evolución. Vale, pues... Si vengo aquí, ¿qué pasa ahora? Ah, sí que puedo explorar, ¿no? Con la cámara. ¿Ves? ¿Puedo hablar con Agumon? Me alegro que estamos en el mismo bando. ¿Ves? Los otros Digimon no creían en los vínculos y eso es lo que pasó. Vale. Ah, me equivoqué. Perdón. Siempre me pasa, me equivoco de ratillo. ¿Qué hay aquí? Una venda. Que igual hay cosas interesantes. Esa sombra es un combate. No. No me apetece estas aturas. Vale, pues vamos con Aoi y Saki. ¿Has oído algo ahora mismo? ¿Otra sombra? Es demasiado, es demasiado. No, no. No quiero que todos me odien. Venga, vamos. Me pregunto cómo será caminar por un sitio así. Mira, ahí están las sombras. No puedo con todo esto. Por favor, no me odiéis. ¿Versiones falsas de nosotros? Sí, literalmente. Ojalá no contaran conmigo. ¿Por qué la gente pone tanta fe en mí? Esto se me da fatal. Soy torpe y tímida. Soy una cobarde. Solo fijo ser fuerte. Es que no quiero que me odien. No me odiéis, por favor. Cállate, he dejado hablar como yo. ¿Cómo sabes cómo me siento? No lo digas en voz alta. Una es muy dependiente y la otra es todo lo contrario. No sé qué hacer. Que se les están acercando, se las quieren comer, no entiendo. Los dos Kensoku ahí están. Voy a salvarlas. Ya no los soporto más. Muy bien, Agumon. A pegarles, gente. Podemos. Claro que podemos. Vamos ahora. Vale, les tenemos a ellas. Y lo mismo. Agumon para luego... Omegamon. Y evoluciona. Y le subimos todas las estadísticas. A ver... Así la velocidad también. Vamos allá. Uy, si pudiera moverme uno más, me los cargaba a los dos de una. ¿Vas a aguantar el ataque? Sí. Ah, bueno, pero está congelado. Se lo cargarán a Abramon. Imagino que es que con cada esto los debilitan, ¿no? Sí, lucho contra mis inseguridades. No creo que sea capaz de guiar a los demás. Pero no tengo que hacerlo todo sola. ¿Qué es eso? Cuando no pasa mal puedo confiar en mis amigos. Y ayudándonos unos a los otros, todos nos apoyamos. Y la Abramon diciendo que puedes confiar también en mí. Es uno menos. Yo creo que así se debilitan los enemigos también. O igual no influye para nada en el gameplay. Vale, uno por aquí. Que lo va a matar. Estaba congelado. Le pegamos fuego. Y ahora le toca a... Loramon. Que vamos a tener su escena. La ves aquí. El rechazo da mucho miedo. Soy una cobarde, una mentirosa. Medio a mí misma. No. Yo jamás podría haberme a mí misma. Si ni siquiera me gusta a mí como soy, ¿cómo voy a gustar a los demás? Esa frase tampoco es muy así. Pero bueno. Sí. Gente, autoestima siempre. Por favor. Confío en que mis amigos se preocupan de verdad por mí. Sigo diciendo que todo esto podría ser, si hubieran querido, el momento en que todos alcanzan sus formas finales. No, es como... No está. No está. Es como la fuerza de un odio. Garuru Kanon Y para tu casa Es que tenemos Un super ultimate, gente Y eso se nota Eso por lo que sea se nota ¿Estáis heridas? Puede que resulte raro Pero yo no recuerdo eso nada de nada Podemos confiarnos nosotros ¿Es que es eso? Vale, ya se lo quedan los hermanos Y a ver primero ¿Qué nos traen aquí? ¿Qué es lo que hay aquí? Aquí no hay literalmente nada Vale Pues nada Si no hay nada, no hay nada Mi hermana A ver aquí Este me da curiosidad, la verdad ¡Kaito! Yo me encargo de esto Soy un hermano horrible No pude mantener a mi hermana salvo ¿Qué clase de hermanos incapaces de proteger a su hermana? No puede volver a ocurrir Por eso es una expresión Soy un lastre para mi familia De no ser por mí Todos nos habríamos mudado Mis padres no me trajerían como si fuera la peste Ojalá desapareciera Salid de nuestras cabezas Dejad de hacernos daño Dejad a mí en paz Falta ahí algo de backstory de mí Me da igual quién estéis Se vinieron los Kensoku Y venimos aquí a ayudar Evidentemente ¡Suscríbete al canal! Pero claro El hecho de que Megamon sea exclusivo Igual quiere decir que Gabumon se muere en las otras líneas Así pensándolo fríamente Porque Si necesito sí o sí a Gabumon Para Para Megamon Vale, aquí Les doy con el Galorucano Sí, a los dos ¡Boom! Se murieron No hubo tiempo para escenas Ah, vale Sí, sí, a los rumores Sí que consigue Experiencia ¿Estás bien, Mew? ¿Y si te hubieras hecho daño? Oh, mira No, pues No, No, claro Gracias ¿Sabes? 어차es Está buenísimo Ya lo he perdido todo La dinámica de hermanos. Mayor y pequeño. Me siento como yo. Venga, vamos a por el maestro. Es el. A ver como es, a ver como es. Vuestros sueños son eternos en mi mundo. Yo soy el autentico maestro de este mundo. Personificación de su voluntad y su guardián. Gobierno con compasión. Sabemos lo que hay que hacer. A ver, en este caso si hay que luchar contra él. Puedo sentirlas, las almas de todos los niños perdidos. Están en mi interior. Quiere las almas de los niños para mantener este mundo y también la de Miyuki. Tiene ahí a Suiji y a Ryo. Tiene que tener un motivo. ¿Podemos hablar con él? Vamos a intentar hablar. No creo que se pueda hablar. Vamos a intentar hablar. No, 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 no. Es como un rayo y una tormenta. Un poder sin menten solo busca destrucción. No, 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 no. No, 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 no. De la ruta moral de survive, así que si no la queréis ver, es un buen momento para salir. No puedo quedarme que esta zona de spoiler para mí. Si, si, justo, por eso lo digo. Es que es literalmente el último capitulo de una de las rutas. Así que si no queréis spoiler, yo os aviso. ¡Ah! Gracias por la suscripción. Este nivel. Espero que sea con el Prime la suscripción. Pero bueno, gracias por el directo. Espero que sea nivel 1. Bueno, os vamos a dar unos 10 segundos para que Easy pueda salir y ya seguimos. Volvemos a casa todos juntos, gente. Creo que alguien me ha regalado los subs, pero no sé. ¡Ah! Maravilloso. Alguien le ha regalado los subs, gente. No sabemos cuándo fue, pero se activó ahora. Dicho lo cual, vamos a seguir ya. Así que eso. Toda la persona que no quiera ver este final, que no lo haya visto todavía, que salga, que lo entiendo perfectamente porque bueno, supo narrativo. Y por lo que sea, no te quieres spoiler al final. Y eso. Yo creo que vamos a ir del tirón con el final. Así que... O sea que no vamos a hacer corte hasta que no terminamos el juego, por decirlo de una forma. Y eso. Muchas gracias, City. Muchas gracias a la gente que haya llegado. Hola a todos. Y vamos allá. Venga. Vamos allá. Se viene, se viene. ¡Hola! Eso es, el maestro. Vale. Puedo meter a dos más aparte de todos los protas. No, porque están literalmente todos. Así que pues nada. Vamos a meter a... a Galanmon. Y a Maganmon por tener otra vacuna. No por otra cosa. Vale. Evidentemente... Vale. Esas tres zonas. Imagino que es donde tenemos que llegar. Vale. El maestro es... Vamos. Es en Ultimate Plus. Estas tres zonas son donde está el maestro. Lo entiendo. Vaya. Es nivel 62. Ultimate Plus. Y Free. Está, está. Para acá. Y llegas. No llegas. Pero casi. Ha pasado, ha pasado. Bloqueamos. Vamos a atarle el movimiento a Omegamon. Y di evolucionas en Diatrimon. O sea, en Yatagamon. Para llegar a la parte que toque. Por cierto, ahora imagino que me escucharéis mejor porque tenía el micro separadísimo. Y volvemos a mover. Aquí. Que igual me la he jugado mucho metiendo un Perfect tan cerca. Pero bueno. No sé cómo pega el maestro, la verdad. Igual pega. Igual pega en área. Igual pega a todos. Sin importar donde estén. No lo sabemos. Vamos a ver. Pero bueno. Omegamon le va a pegar. Que es lo importante. Garuru Cannon. Ahí. Y le pega... No sé si una o dos veces, pero... ¡Bum! Bueno, le ha dado bien. Y vamos a... No sé por qué no me subió las stats. Debería. Haberme subido las stats. Pero bueno. Ahora ya, para el siguiente turno. Recuperamos HP. Eso siempre es bien. Y bueno, los que no son ultimates. Básicamente se van a quedar un poco rezagados en general. Pero bueno. No pasa nada. Más que nada porque van a hacer mucho menos daño. Pero todo daño es bienvenido. Quiero decir. Shakuyamon. Y el maestro ataca el último. Lo que me da miedo. Pues eso. Igual hace un ataque en zona de estas. Una zona enorme. Y se carga medio equipo. Pero bueno. Todo es verlo. Estudio Wolfian es en Mermaimon. Que eso es. Tengo curiosidad por ver cuáles son las dos formas. Porque. O sea. Han sido en Mermaimon y... Y Mariniangimon. Estoy por hecho. O algo así. No. Dos Digimon. Acuáticos importantes. Vegimon. Que la verdad es que no sé cuáles son sus locuras. No tengo ni idea. La Perfecto. Estoy por hecho que es Blosomón. Pero luego ya. Escarcha. Uff. ¿Ves? Le pego a Yatakara. Hace ataques en zona muy grandes. Aquí me puedo guardar. No. Aquí no. Pero si puedo. Pegarte a quemarropa. Un tremendo Garurucano. Y activar un evento. Ven a mí. Ven a mí. ¿Qué está trayendo ahora? Ah. Está sacando Kensokus. ¿Qué es eso? Eso digo yo. ¿Se va a comer a los Kensokus? ¿No? No parece. Sí. ¿Se está haciendo más poderoso aún? Sí. Vale. Se curó. Y se busteó. Entiendo. ¿Y ahora cuánto tiene? Vuelve a tener toda la vida. Maravilloso. De todas formas tú. Aquí. Elíseo final. A pegarle. Y a quitarle. Uf. Se ataque. ¿Cómo no estás bien? ¿Qué pasa ahora? Cuando esto acabe. Eremos una fiesta. Ay. Lo animo. Gracias. Takuma. Venga va. Tengo miedo. Tengo miedo. No puedo echarme detrás. Venga. Que igual si dióvolucionamos. O simplemente nos anima. No. No, pero si cura. Vale. O sea, tiene pinta de combate que no se puede perder, ¿no? No. Magfutsu no kami. Eso. Si le pegas a cualquiera de los tres, le pegas a él. Y ahora, ¿qué va a hacer? ¿Se va a comer más? Que llegaríamos. Que llegaríamos a pensar que llegaremos tan lejos si se haría tan fuerte, ¿no? Es como un modelo 3D, realmente. Viene Miyuki. ¿Vas a cantar? ¿Vas a cantar? ¿Vas a cantar? ¿Vas a cantar? Está cantando. ¿Vas a cantar? ¿Qué estás cantando? Está cantando gente. OI, LO DE VIRITA. OI, LO DE VIRITA. ¡Vas a cantar. OI, LO DE VIRITA. ¿Que es posible que el psiquiatra se desplegue? ¿Qué es lo que hace? El psiquiatra está desfumiendo. El psiquiatra se despegue y se está imponiendo a la suya. El psiquiatra se despegue a los psiquiatra de los psiquiatra. ¿Tiene que estar en el psiquiatra de los psiquiatra? Está llamando un teléfono, ¿verdad? ¿Me está llamando a mi madre? Pues por la canción de Miyuki. Estamos conectando con el mundo humano. Claro, Miyuki no sabe lo que es un teléfono. Realmente es un smartphone. ¡Maldita uncella! ¡Dopísimo, dopísimo! Miyuki canta, nos gustea y a lo debilita. No llega todavía, sí. Sakuya-mon tenía bastante rango, pero yo creo que no es suficiente. Mermai-mon avanza, pero no llega. Magnan-gemon, a ver si llega. Vale, gente, estamos de vuelta, que es que justo han tocado a la puerta en el mejor momento. Pero bueno, vamos a ver si llega con... ¿Sí que llega? No. Pues por uno, ¿eh? No sé, luego editando me querré matar, porque tiene pinta de que los dos descansos se van a quedar solapados entre humillas, pero... Ah, termina. ¡Es Karcha! Espero que no me congele. Bueno, al menos a Omega-mon no. ¿Qué es lo importante? Es el que va a pegar fuerte. ¿Qué pasa ahora? Sigue siendo demasiado fuerte, incluso con la canción de Miyuki. ¿Se va a comer a Miyuki otra vez? No, hombre. Después de lo que hemos pasado. Es demasiado poderoso. Parecen personas hablando. ¿Dentro del...? Un amigo acaba de venderme esto. ¿Te como eres tú? Es que mira, esto mola un montón. Sí que se ha hecho viral, sí. Se ha hecho viral, gente. Se ha hecho viral. Nuestra pelea con Pitmon. ¿Vamos a terminar la pelea en el mundo humano? Ahoy y la Bramon. Ah, bueno, se gustean. No... No dievolucionan, que es lo que yo esperaba, pero se gustean. No... 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 Floramon, Agumon, la verdad es que está guapo a nivel de escenografía, Renamon se gustea por sí sola y Gaumon también. Y nada, todos chetaos gente, todos chetaos. A pegarle al maestro. A él lo único que no se gustea es Galamon, claro, por lo que sea. Makafutsu no Kami, Mikafutsu no Kami. Y ya estamos a nada de vencer. Está congelado, no puede combatir. ¿Tú llegas con el ataque aquí? ¿Juego Infernal? Bueno, algo le voy a pegar. Así que... ¡Sí! Y encima va a ganar Labramon, va a ser justo a hoy. Ahí está, todos suben de nivel, evidentemente. Los hay iluminación definitiva. Vamos a dársela a alguien, antes de... Y vosotros diréis, pero esto es joder un poco el ritmo. Yo diría, sí. Y bueno. Ah, mira, no me deja... Este es de status. Evolución. ¿Volto Bautamon o Belzemon? Yo creo que Volto Bautamon. Es que mola mucho. ¿Volto Bautamon? Como Digimon, que no esperaba que estuviese en este juego, la verdad. Porque, bueno, es un Digimon moderno. Pero... ¿Hemos vencido al maestro? ¿Ya del todo? Sí. El maestro se derrumba, está desapareciendo. Todo eso son las almas, ostras. Suji y Ryo están en alguna parte, entre toda esa luz. Creo que no me quedan fuerzas para permanecer en pie. Ah, está viendo el portal. Esa es la verdadera forma del maestro, lo que queda cuando no tiene almas sacrificadas. ¿Sigue vivo? ¿Qué oye? ¿Una voz que viene de la luz? Buah. No se desvanecerá. Nunca se desvanecerá. Lo único que quería era proteger este mundo, pero tal como está, se destruirá. Hay que protegerlo con el poder de los sacrificios. Esa es la única forma. ¿Todo ha sido para proteger nuestro mundo, para tener nuestra salud? Puede que el maestro haya mantenido nuestro mundo a salvo, pero no. Sus métodos no eran los correctos. Un mundo gracias a sacrificar niños para existir, merece ser destruido. Buena frase, Agumon. Muy buena frase. Este tipo de mundo no debería existir. Solo queríamos vulnerar nuestro mundo y mantenerlo a salvo. Gracias por lo que partió por nosotros, aunque incontables niños muriesen por nuestro bien. ¿Este mundo se puede matar sin sacrificios? Tiene que haber alguna forma, ¿no? Digo yo. Puede que haya una forma. ¿Cuál? ¿Está claro que los humanos tenemos un efecto notable sobre este mundo y los kemonagami? Claro, los poses y los cuadrados de adulto durante la pelea. ¿Eran mensajes de redes sociales? ¿Eran mensajes de redes sociales? ¿Eran mensajes de redes sociales? Comparté en ese vídeo y se hizo viral. Este lugar debe ser un nexo entre mundos. Lo que este mundo necesita no son sacrificios, sino los fuertes sentimientos que producen esos rituales de sacrificio. O sea, básicamente, lo que necesita el mundo digital es que los humanos crean en él y interactúen con él. La mente busca ideales, crea la sociedad para llevarlos a cabo y la forma del entorno. Por eso este mundo estaba hecho con cosas de nuestro mundo. Por eso las voces debieron evitar al maestro. Sí. En forma de huevo la ira del maestro menguó y solo permanecía su auténtica voluntad. ¿Aplacar su espíritu furioso? ¿Lo que conseguía hacer una ofrenda? Sí, sí. Eso mejoró mucha voces que una sola. Van a inventar los pipets, gente. Van a inventar los pipets. En algún lugar existe el mundo de los kimonogami y nosotros, siendo fans de Digimon, lo mantenemos vivo. Pensadlo. No dejéis que Digimon muera. Salvad a Gumon. Bueno, la verdad es que estaría guay. Claro que sí. Ven conmigo. A ver, si la gente ve a Gumon, va a echarla en el mundo digital. O en el mundo de los kimonogam. Tú también puedes venir. A ver, la Gumon pasa bastante bastante desapercibida. La verdad. Parece un perro y ya está. Que habla, pero un perro. Creo que sigue siendo demasiado pronto para eso. Siento que no es el momento adecuado. Eso porque no es el final... Total. O sea, no es el final correcto. Sino que solo uno de los tres. En realidad nunca me abandonaste, Haru. Pero ¿por qué hay que despedirse? Mientras no nos olvidéis, este mundo estará a salvo. ¿Visteis una puerta a Digimon Survive Toss? ¿O al final verdadero? ¿Es eso? Ya está. ¿Miyuki estás lista? Venga, abre la puerta. Se termina Digimon Survive, gente. ¿Portal abierto? Portal abierto. Ay, se quedan aquí. Me da mucha pena. Pero nos volveremos. A ver, es la cosa. Es la gracia. Es el objetivo. Y se termina aquí el juego. No. No, no parece. Pues sí. No, todavía hay un par de escenas. Ahí. Vamos a la zona de los cerezos. ¿Has pasado un año? Que acamparán como el año pasado y que Kaito y Mio también vienen. Bueno, Kaito y Mio son de aquí, ¿no? No puedo creer que te pongas a mirar el móvil otra vez. Están pagadas porque está mirando el móvil. Es una señora mayor. Te preocupa la estaba nuestro compañero segundo. Me ha hecho una voz un poco más madura a Miyuki ahora. Que ni siquiera tiene un smartphone. Que te compres otro móvil. Que te lo está diciendo tu hermana. Y ya está. Están subiendo internet imágenes y vídeos del otro mundo. Se considera una leyenda urbana. Bueno, hay Teenage Mutual Game, gente. Una nueva creencia. Sí. Es eso. Esos Digimon Ghost Game, gente. Igual tenemos ahí Lore que no nos dan la serie. Con cada actualización la gente pensará más y más en otro mundo. También cambia ese mundo. Claro. También tendrá nuevos paisajes, nuevas interacciones. Puede que la gente lo acabe llamando el mundo digital. Y ya estaría, porque ahora viene de las redes sociales. Ya no es el mundo de los Kenomorogami. Tampoco es que tuviera nombre antes. Yo también tengo un nuevo tema de investigación. Las creencias humanas y la posibilidad de trascender los espacios dimensionales. sigo siendo un excéntrico de la comunidad científica. Por lo que sea. Por lo que sea. Una de las dioses locales, el Kenomorogami, se transformará en seres digitales en la era de Internet. Digital Monster. Y ya estaría. Espero que esto sea de todos los finales. O sea, es un final que me gusta. Lo de Digimon. Puede que tengas razón, Haru. Esta es nuestra primera reunión desde hace un año. ¿No se han visto en todo un año? Está feo eso, eh. Está feo. La verdad. Y deja el teléfono. Se supone que usarlo mientras caminas. ¿De verdad podremos volver a verlos? Que sí. Van a crear una cosa que se llaman mascotas virtuales. Y permitirá conectar con ellos. No pasará mucho tiempo hasta que la puerta se vuelva a abrir. Y ella no puede volver a abrir cuando quiera. Ah, mirad. Ahí está. Qué bonito. Qué bonito. La verdad. Y así, gente... Termina Digimon Survive. Así termina Digimon Survive. Bueno, voy a dejar un poco los créditos por si tienen fotos o algo así. Que no parece. Porque habría salido ya alguna. Pero eso. Pobre Lockmon. Qué penita me da. Actuar de voz de Kunemon se me ha río, por cierto. Y... Ha tenido bastante poquitas diálogos. Pero no, no tiene tal. Así que vamos a darnos los créditos. Y vamos a terminar este capítulo por aquí, gente. Vamos a hacer un pequeño descanso, un par de minutos. Para los que estéis. Que imagino que no sea la que estéis. Porque lo he poner al final del juego en lo que es. Y... Y nada. Vamos a empezar, yo creo, la ruta de la moral. O sea, no, la de la armonía. Que es la otra que tenemos desbloqueada. Y eso ahora veremos... Qué hacemos. Así que nada. Muchas gracias a todo el mundo. Y... Adiós.